En la entrevista para MBM Televisión, el presidente estatal de la Fuerza Juvenil Verde del Partido Verde Ecologista de México, Daniel Dalhaus, reprobó los hechos sucedidos en el municipio de Magdalena, Apascoetla, en donde algunos pobladores de la zona acusan al Edil Samuel Pineda García de haber ordenado el envenenamiento y posterior la quema de una docena de perros callejeros. El joven delegado explicó que esta problemática es un claro ejemplo de la falta de sensibilidad y respeto hacia la vida de los seres humanos indefensos. Libre y una homeostasis social que nosotros tenemos que hacer, voltear los ojos y hacer acciones positivas. Entendemos que los sucesos no comprenden el municipio de Oaxaca de Juárez, donde existe una reglamentación en razón del maltrato animal, que tiene una penalización y por ende una consecuencia secundaria. Por otra parte entendemos que el binomio sociedad y gobierno debe de ser algún tipo de colaboración, donde se tenga una cultura de esterilización para la creciente tasa de natalidad de los perros callejeros. El presidente juvenil señaló que los legisladores que presiden en el Congreso Federal están aprobando leyes para atender la problemática, en donde se prohíbe el uso de animales en las funciones de circo. Nuestro diputado local ha implementado una ley de protección animal a nivel Estado, que contempla dos grandes vertientes. La primera, que se trate de manera digna a los animales de en venta. Y la segunda, que desde luego en el caso de Magdalena Etra, que cualquier tipo de maltrato se tenga una sanción, que esa se ve tipificada en la ley orgánica del Estado de Oaxaca. Y tercera y no menos importante, existe un reglamento en el municipio de Oaxaca de Juárez, que acaba de ser aprobado hace mes y medio en el cabildo del ayuntamiento, que de igual manera contempla grandes rasgos, que se penalice de manera significativa, en razón de 20 a 30 salarios mínimos, cualquier tipo de maltrato hacia los animales. Destacó que gobierno y sociedad deben de estar en comunicación constante, hecho que aseguró daré a pie a la protección de los animales. Píntate de verde y recuperemos y adoptemos a una mascota, que va precisamente encaminado a esto, a erradicar primero la cultura del abandono a los perros callejeros, a los gatos que se encuentran también en total abandono. Y por otra parte, estamos colaborando con sociedades civiles, organizaciones de ciudadanos organizados, que han entendido y comprendido que la adopción ya es un modelo que nosotros debemos de adoptar propio para erradicar la tasa que mencionaba anteriormente de natalidad tan creciente. Un llamado a los jóvenes para que cambien esa visión de que comprar animales, pues quizás de raza, no es garantía de que se acabe el problema que tenemos en las calles de la ciudad. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.